Muy bien amigos, bueno pues nos encontramos esta tarde de visita aquí en el Centro Universitario de Valle de Allende a lo cual bueno pues los invitamos para que ustedes conozcan esas magníficas instalaciones y sobre todo que han crecido muchísimo en este momento bueno pues vamos a, estamos viendo aquí que ya están saliendo algún grupo de alumnos de aquí de la universidad son diversas las carreras que aquí se manejan y aparte de todo bueno pues han tenido mucho éxito ya que hoy precisamente en este nuevo ciclo bueno pues se abrió lo que viene siendo el turno vespertino esto debido al éxito que ha tenido la universidad Así es, bueno pues aquí estamos ya en lo que vienen siendo los interiores precisamente aquí de la universidad como ustedes pueden consultar, bueno pues aquí vienen saliendo algunos de los chicos que están aquí en la universidad de Valle de Allende vamos a utilizar al número de ellos para que nos comente mi reina ven para acá, a ver ¿usted ven que ahí está mija? eh, no, 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 vamos a seguirme en la universidad oye ¿qué tal te parece que no hay una universidad? las instalaciones, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 lados, yo en lo personal trato mucho de estar muy celoso, muy cuidadoso de la cuestión académica porque es lo que nos nos va a proyectar, entonces el maestro tiene que dar su rendimiento al máximo aquí el maestro que empiece con situaciones vamos, con cuestiones de flojera, que no rinda al máximo, pues maestro con la pena lo siento, a lo mejor no fue lo que tú esperabas e inmediatamente yo hago la actuación de uno nuevo, entonces por lo tanto el maestro tiene que dar el 100% aquí en la escuela y como resultado los alumnos están contentos, también los alumnos hacen evaluaciones o periódicas a los maestros y no se trata que le caiga mal el maestro, no, sino si académicamente estar preparado, entonces eso es más que nada que cuidamos aquí en la escuela, para que no se preocupen si realmente estamos preparados en la cuestión académica Haciendo, y por otra parte usted ya vio las declaraciones aquí de los alumnos y de los maestros también ya escuchó usted los comentarios y están contentos con todo esto, licenciado no me resta más que agradecerle por esta entrevista y sobre todo, gracias por recibirnos No hombre, que bárbaros, en serio me da mucho gusto, sobre todo usted que siempre está muy al pendiente de nosotros y nos ha estado apoyando de muchas formas y yo para despedirme quiero, insisto hacer la invitación vengan a conocernos vengan a platicar la escuela les está ofreciendo un futuro sólido, un futuro prometedor incluso tenemos becas también tenemos becas de diferentes dependencias de gobierno incluso la misma escuela oferta becas internas por situaciones en las que no habían los muchachos e incluso ahorita pues tenemos que el gobierno del estado nos está también mandando gente que solicita el apoyo de una u otra forma por situaciones económicas y nos pide la ayuda y les estamos dando la beca al 100% también nosotros aquí entonces quiero que antes de caer en un error porque dicen que dicen vengan conózcanos y van a ver que diferente va a ser así es y agradeciendo también al licenciado Rojas el que siempre ha estado de veras muy pendiente de lo que viene siendo la universidad en que crezca en que siga creciendo bueno pues de veras agradecemos tanto a los padres de familia como a lo que viene siendo Valle de Allende y toda su región muchas gracias y bueno por este medio me voy a colgar algo no sabe nuestro rector pero ahí después me regañará él voy a ofertar 10 becas eso voy a ofertar 10 becas a las personas que se comunican con usted y que digan que hablaron con usted les voy a ofertar al 50% en la colegiatura y ya quiero ser usted licenciado Rojas si usted nos está viendo bueno pues aquí fueron ya 10 becas y seguramente él nos va a decir no bueno pues pongo gracias más ay que tal así que llevamos 10 becas 10 becas en cuanto con usted se comuniquen que hayan visto el programa o el reportaje inmediatamente usted me los manda y con gusto les damos su beca al 50% eso no pues muchísimas gracias para que vean las ganas de ver desde aquí de la universidad y sobre todo bueno le agradecemos aquí al licenciado aquí si no aquí que se la cobre al licenciado las 10 becas si no y aquí me encargo yo de arreglar nuestro rector pero no no para nada él siempre ha estado muy cuidadoso esas cosas y como él dice la educación no es y tampoco debe estar que es algo inalcanzable aquí se proyecta lo necesario para que definitivamente el que no quiere estudiar es porque no quiere así es muchísimas gracias le damos a la universidad de aquí del valle y sobre todo al licenciado Aka por recibirlos esta tarde muchas gracias a usted y aquí le esperamos las veces que quiera gracias y aquí le damos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!